Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, no te puedes perder la segunda. El Bayern de Múnich se ha convertido en uno de los rivales más importantes del FC Barcelona en los últimos años. Dentro del terreno de juego es su particular bestia negra, pero fuera de los terrenos de juego también estuvo a punto de destrozar el futuro de los del Camp Nou. Los bávaros han intentado hacerse con el fichaje de los dos jugadores más comprometedores de la plantilla azulgrana, Pedri y Gabi, aunque finalmente los dos han terminado quedándose. Según cuenta el diario Sport, el cuadro alemán intentó con todos los medios hacerse con los servicios de ambos jugadores. Primero intentaron el fichaje de Pedri, aprovechando el caos que se produjo en el equipo cuando le ganaron 2-8 en el Camp Nou tras esta humillante derrota. Los bávaros hicieron una más humillante oferta para fichar al canario ya que le ofrecieron unos 12 millones de euros por él, cantidad que fue rechazada por completo. Con Gabi también ha intentado con muchísimo empeño durante este verano, intentando marear al jugador para que no renovase su contrato y dispuestos a pagar los 50 millones de euros que tenía de cláusula de rescisión. Ahora mismo Pedri y Gabi son dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona para Xavi y el club se ha movido rápidamente para tratar de blindar sus respectivos contratos para hacer imposible que ningún equipo pueda arrebatárselos en ningún momento. Cabe destacar que además de tener varios años de contrato por delante, ambos jugadores tienen una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra que echa para atrás a todos los pretendientes que pudieran llegar. Por tanto, esto es lo que tenía en mente el Bayern de Mónich en su día. Con estas joyas del Barcelona vamos a hablar precisamente de las jóvenes perlas del equipo culé, de los jóvenes talentos que tiene en el primer equipo, el FC Barcelona, que han visto recompensado su buen rendimiento en estos últimos tiempos. La lista de los finalistas para el Golden Boy 2022 se ha vuelto a reducir arrojando los 40 contendientes que se disputarán el reconocimiento del diario italiano Tutto Sport. El último en levantarse fue Pedri González, el jugador del FC Barcelona, quien nuevamente está entre los grandes candidatos a llevarse el trofeo por segundo año consecutivo. Sin embargo, el Canario no es el único miembro del conjunto culé que figura entre los nominados. En este último recorte también han entrado el nombre de Alejandro Valdé, uno de los jugadores que poco a poco se ha ido ganando un puesto dentro de las alineaciones de Xavi Hernández, y también el de Nico González, que ahora se encuentra cedido en el Valencia de Genaro Gattuso. A ellos se le suman Zofati, quien a pesar de no entrar en la convocatoria de Luis Enrique para los compromisos de la UEFA Nación League entre Suiza y Portugal, sigue siendo un futbolista con mucho talento y calidad en sus botines. El quinto, como lo podría ser otro, es Gaby. El andaluz ha sido de los centrocampistas más importantes del momento debido a su ritmo y juventud, siendo uno de los pilares en la medular azulgrana. Así las cosas, el Barcelona es el club con más nominados para conseguir el premio en la próxima gala de Turín, que se celebrará en el mes de diciembre. Entonces, las mayores promesas del balompié mundial se reunirán y serán testigos de un galardón que antecede el reconocimiento más importante a nivel individual en el deporte rey, el Balón de Oro. Por tanto, 5 de los 40 finalistas del Golden Boy, jugadores del Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!